bueno muchachos acá dándole el laburo que hay que hacer para rescatar un sony esto se saca la el cristal de un display que no funciona y hay que darle del lado estaría en el medio del display hay que sacar el polarizado utiliza sólo un polarizado en el frente y el resto hay que sacarlo y después se apoya en el otro hay que sacar el corrugado este es el primero que hago practicando tener un buen una buena hoja de cúter y darle y esto es un cristal hay que cuidarlo porque si le das mucho se parte pero ahí va ahí vamos recién no sé un cuartito faltan dos pedazos que lleva hace como una hora que estoy pero vamos a probar a ver qué pasa